¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y la pandemia y la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y la pandemia y la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y la pandemia y la pandemia y la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre la pandemia y 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 la pandemia? que habría, que hay que profundizar y que hay que integrar en este proyecto es la de y quizás una de las bases sería mostrar el empleo el empleo que es generado por el sector exportador industrial se nos ocurre pero puede haber otros que hagan, que encadenen con los temas básicos la matriz que se trata de modificar y es cierto que efectivamente la producción para el consumo interno es el ego-intensivo y que ese es uno de los argumentos que tradicionalmente se trata de la industria o el consumo y eso ya parte creo yo de la convicción de las representaciones muy básicas que hay en la sociedad y en los cuadros de los hijos entonces parece que ese es un punto que no se puede pasar por alto si uno quiere ir más allá de una maqueta que está hecha para meterse a alguien y ir más allá de lo que sería un informe de Naciones Unidas no sé si ustedes a mí no sé si no solo vimos sino que hicimos no solo vimos sino que hicimos por los resultados conocidos que termina con que lo que hace falta es voluntad política cosa que nos ha hecho bueno entonces digo tratar de plantearse también no solamente el qué y en parte el cómo que serían las estrategias sino el quién 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 es el que va a hacer todo esto evidentemente si tuvieramos un pinoyer o un onganía digamos para hacerlo más suave sería atractivo ¿cuál es el príncipe para decirlo en términos clásicos qué va a hacer esto en una sociedad movilizada de masas sin ninguna confianza en las instituciones o con las razones y que quién va a hacer y en un sistema que supongo que más o menos no se pone en cuestión que funciona sobre la base de partidos políticos en algo que llamamos democracia palabra que con buen tiro no figura en toda la parte digamos económica técnica del proyecto lo que como una razón porque no entonces y en este sentido creo que uno de las si yo me imagino la polémica o una discusión de esta de este trabajo creo que una un punto importante es el creo que no solamente porque no importa que es educativo que es el medio ambiente y todas esas cosas creo que hay muy pocas personas a la hora que le importa el medio ambiente pero equivocarme pero que es un punto central digamos de la paqueta ideológica de la vieja matriz económica en el pleno es lo que es uno de los pivotes de la organización creo que ese sería un punto importante si pensando esto como materia para un debate creo que va a ser no solamente un blueprint para entregárselo a no sé quién sino que va a ser la idea es más bien que esto se va a debatir y abrir otra una ruptura que me parece importante en cierto consenso renal sobre qué es el crecimiento y qué es el desarrollo para con esta cuando digo el compendio quiero decir que con la parte de algunas ¿verdad? no, no estoy parada estoy parada con el tipo de hay algunas cosas que por algunas partes unas correcciones porque está mal tratado y se lo consta no lo quiere decir pero eso espero que lo hayan corregido antes de publicarlo hay el en cuanto yo leo sobre el problema de educación como todos sabemos es un desastre espantoso entonces leo invitar reformular participativamente el estatuto del docente yo digo hacer esto es lo mismo más complicado que cambiar la parte productiva no sé cómo se puede hacer esta entonces las cosas están así uno dice ¿para qué tiene que poner cuál es el instrumento específico de lo que hay que hacer con la educación? o se desarrolla pero así a mí me suele como absurdo que una está infinita bueno entonces yo estoy pensando esto como creo que está claro como un producto o un aporte al debate y que tiende a la sobre entonces son todas cosas que me parece que lo que lo hacen más vulnerable es no hablar suficientes sobre los costos y entrar de repente en los detalles si tengo el estatuto del docente pero hay otros que me dicen bueno acá voy a plantear esto ya desde ya si no 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 después el problema volviendo a lo de a quién lo va a hacer entonces eso se supone que es tarea de los civilistas políticos y los sociólogos ellos saben cómo se arman las instituciones las reglas bueno ustedes saben eso no es así y nadie en el mundo sabe cómo crear un estado que sea más o menos respetado si no se hizo ya históricamente no se creó estas son las peores condiciones externas internas para generar yo digo estado para no decir centro de poder porque eso me parece muy prudente no hablar tanto del estado pero un estado delegitimado como yo lamentablemente pienso de sí mismo generar esta materia que la creación de un estado si se hizo alguna vez si se pudo hacer se hizo alguna vez en algún momento histórico este es el peor momento con condiciones externas por partidos políticos en el estado que están que no va a tener en detalle y con y con tal de evaluación de las instituciones entonces en ese sentido la propuesta de la parte la parte del poema como me decía acá en intro la parte del poema que es la para esto las instituciones pero es posible yo les contaba una cosa y les decía esto para mí es posible sin desmerecer sin desmerecer la poesía no no me quiera no hay un juicio de valor claro sí creo que sí sí o calitró seguro me parece muy meritorio el modo de enfocar de la sección de la institución que no se plantea lo que yo creo que es muy difícil porque yo agregaría que otro inconveniente para la creación de un estado con capacidad de acción y de gestión son justamente esas organizaciones de los pastos regionales que si uno juzga por el marco sur dado hasta el evidentemente no pero tampoco nada pero si yo me fijo lo que conozco un poco más que es el los problemas que plantea la existencia de la comunidad para el funcionamiento del estado a la autonomía y la identidad son enormes que en este momento son trágicos pero hay en todo acuerdo en cualquiera de estos que tienen tantos suponen reglas y suponen reglas que tienen que ser respetadas por los estados y los estados pierden autonomía de decisión no no tenemos una moneda única que sea el ser pero simplemente eso entonces son muchas condiciones que conspiran contra la digamos un estado que no un gobierno fuerte pero un estado fuerte que yo recuerdo creo que se acababa de recrear el estado yo lo re no sé por qué creo que recrear el estado porque no es cierto porque nunca un estado tuvo el intro pero un aparato estatal legítimo y con un proyecto que no me diga la generación del 80 porque no había aparato estatal así y al diablo no lo hubo a diferencia de Chile o de México o de Brasil se nota pero la cancillería brasileña es una línea la cancillería argentina entonces creo que la idea de yo diría más modesta pagar el debate pero no porque los demás son muy grandes de delimitar lugares de debate intra gubernamentales interministerios por ejemplo es es un enfoque muy útil en lugar de plantearse un refuerzo a las instituciones es una cosa de muy largo plazo este me parece una entrada aparentemente modesta pero en realidad no lo es y que es que parece muy útil que sea no lo es que sea que sea que sea Gracias.